Hola, ¿qué te pareció? Mira, esta parte de acá la mueves tú. Haz la diferencia con el no conejito. Ah, pero es movimiento peli. Es el perreador normal y el conejero normal. Esta parte de aquí, mira, como que tiene vida propia. Qué interesante. Mira, Felipe está sacando el pozo. ¡Ya! Es para la memoria emotiva. Mucha Felipe regasta el momento más. La memoria emotiva. ¿Viste? La memoria emotiva. Para eso está, ¿viste? Para matar los buenos momentos. Sí. Oye, ¿quiere la paleta de nuevo? Sí. Que busque la paleta de nuevo. Busque la paleta. ¿Dónde está la paleta? Búsquela. Cambia la nota. Blanquito. Puedo votar. No, 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 no. Busca la otra. Va a cambiar la nota. Va a cambiar la nota. ¿Puedo votar? Ahora sí. Ahora cambió la nota. ¿Puedo votar? ¿Puedo votar? Déjale. Que la cambie de nuevo. ¡Déjale! ¿Qué nota le va a poner Blanquita Nieves? Nada, Sabrina. A ver, se nota que se preocupó. Ya. ¿Puedo cambiar la nota de nuevo? ¿Puedo cambiar la nota otra vez, por favor? ¡Qué fresco! ¿Qué nota le va a poner Blanquita Nieves? ¿Le puedes cambiar la nota otra vez? Ya, yo también le voy a poner un nueve. ¡Ah! ¿Qué? Un nueve. Voy a Avaros. Avaros. ¿Por qué? Vaya a buscar la paleta. No, 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 ya lo tengo ya. ¡Qué, la, uh! 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 Y será, se nota que ella tiene manejo al agua danza, o sea, que se veía bonita siempre, porque es súper difícil salir del agua y no verse como gato mojado. Solo le vamos a perdonar ahora que no busque la paleta, su nota. ¡Un nueve! La próxima, cabrón, la báucada, ¿eh? Yo sé que a la otra paleta yo le tengo un día yo. Y sí, es necesario que Juan Pablo cuente el nombre del eliminado. Ya no dimos cuenta que lo había comenzado. No hemos dado ninguna pista. Sin embargo, ahora Juan Pablo, a la cuenta de tres, te vas a erguir. Y va a comer cebolla. Y te vas a comer, no una cebolla, te vas a comer... Felipe, Felipe, el tema del... Ya te lo habéis comido, por tanto, no sería nuevo. No, si lo he comido, nunca de eso. Que lo hicieses, lo ha hecho. A la cuenta de uno, dos, tres, el eliminado. Ok, y el eliminado de mundos opuestos... ¿Quién es? Es... ¿Quién? ¿Quién? Nada más ni nada menos. ¿Quieren pinchazo, sí o no? ¡Sí! Vamos a bien utilizar este poder que la madre natura me dio. ¿Quién? Un, dos, tres. Lo que voy a hacer a continuación... No, 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 no le voy a sacar la ropa. Eso no se hace, Felipe. Ya. Sí. En nueve meses más te preguntarás qué sucedió a continuación. Bájenme la luz porque la voy a hipnotizar. No, no, es vivo, al menos no. De lo que voy a hacer a continuación. No, 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 no se puede, no se puede. Felipe tiene un puente. No se puede. Despiértala, despiértala. Muy bien. Sí. ¿Cómo estuvo? Estuvo exquisito, tú... Ya. Abuelo, a ti no. ¿A ti no? Conmigo no puedes, Tommy Camote. Al único que no puedo hipnotizar es a la abuela.